El ensamble a tiempo Son pocas las escuelas que se dedican o que se especializan o que interpretan música contemporánea Y una de ellas es el departamento de música de la Universidad de Guanajuato Nuestro objetivo de este ensamble es difundir esa música, difundir la nueva música, las nuevas tendencias, los nuevos sonidos Todo lo nuevo que hay ahorita, ahorita en este momento Gracias por ver el video